Un buen día, ahora vamos a ver cómo usar Code Interpret de ChatGPT4 para analizar tablas de datos, crear gráficos e interpretar su información. Lo primero es que debemos configurar, por ejemplo si yo quiero escribir un mensaje aquí, no me da en ninguna parte la opción de cargar datos. Para ello vamos acá en las opciones de la cuenta, nos vamos en Settings, vamos donde dice Beta Features, aquí vemos que está desactivado Code Interpreter, entonces lo vamos a activar, cierro, ahora en GPT4 voy a activar Code Interpreter y aquí vemos que ya me da la opción de cargar archivos en Upload File, yo por ejemplo acá tengo un archivo CSV de datos climáticos, si lo maximizo, podemos ver que aquí tengo 8 variables climáticas con datos diarios, es decir día a día desde 2011 hasta 2023, un total de 4.326 filas, es decir para analizar esta información, para crear gráficos necesito mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo lo hago en poco tiempo usando ChatGPT. Ahora sí que está activado Code Interpreter, en Upload File voy a subir el archivo, en este caso datos climas CSV, lo abrimos y aquí le voy a dar las instrucciones o el prompt que suelen llamar. Le voy a pedir que analice los datos, los datos climáticos y crea gráficos para interpretarlos mejor. Envío la orden y vamos a ver qué pasa. Lo primero que hace es identificarme las variables climáticas, las variables de mi tabla. Estamos viendo cómo lo hace acá. Aquí me da algunas opciones para analizar estos datos climáticos y le voy a decir que sí, que no hay problema. Que quiero gráficos de serie de tiempo, gráficos de correlación e histogramas me los haga. Y ya vemos unos primeros resultados. Me está dibujando la temperatura a lo largo del tiempo, la humedad relativa, la velocidad del viento, la precipitación, la radiación solar, radiación UV y evapotranspiración. Aquí vemos que me hace un gráfico de la matriz de correlaciones entre todas las variables. También me menciona lo más importante con respecto a la correlación entre las diversas variables. Y bueno acá me dice que vamos a generar unos histogramas, aunque no los hizo, entonces le voy a decir, pero no hiciste los histogramas. Y vemos que ya me crean para cada una de estas variables los diferentes histogramas. Y también me da una interpretación de los mismos. Me pide si deseo hacer más cosas, obviamente le voy a decir que me haga un gráfico. Quiero un gráfico de la precipitación, le voy a decir netamente en barras azules y la temperatura entre paréntesis le pongo en líneas rojas. Vamos a ver que hace. Cuando tiene problemas me da la razón por qué tuvo un problema e intenta nuevamente realizarlo. Aquí vemos que me hace el gráfico pero no me ha incluido la precipitación. Entonces le voy a decir, está bien, pero no muestra la precipitación. Y luego de algunos intentos finalmente pudo hacer el gráfico que yo quería. Algo sumamente importante, algo súper útil, súper chévere podemos decirlo así. Es que Code Interpreter realiza su análisis usando Fyto. Entonces por ejemplo si pongo Show Work, aquí me muestra todo el código que usó para crear este gráfico. Entonces tranquilamente lo puedo copiar, modificarlo, adaptarlo para trabajar directamente en mi ordenador. Otra opción también le puedo decir, por ejemplo acá está mostrándome los valores diarios. Yo quiero que me muestre los valores mensuales. Le digo que está muy bien el gráfico. Ahora deseo que el gráfico muestre los valores medios mensuales. Y aquí cometí un error. La precipitación no se muestra en valores medios, sino en valores acumulados. Entonces simplemente puedo editar, por ejemplo acá. Muy bien, ahora deseo que muestre los valores medios mensuales de la temperatura y de la precipitación los valores acumulados mensuales. Acá le pongo igual en barras azules. Y la temperatura en líneas rojas. Entonces así cuando tenemos un error podemos corregirlo. Que ahora sí tenemos los valores mensuales durante todo el periodo. Aunque no se puede leer claramente el eje X. Esto le podría decir que me lo corrija. Y en los valores de temperatura está muy bien. Como podrán ver es increíble Code Interpret. Finalmente le voy a decir que haga la rosa de los vientos de los valores mensuales. También realiza un gráfico mensual. Vamos a ver qué hace. Aquí ya me hizo la rosa de los vientos. Entonces probablemente no es lo que esperaba porque no le di las instrucciones correctas. Entonces aquí también es muy importante. Si no hacemos buenas preguntas no vamos a tener los resultados deseados. Le digo no fui claro. Deseo un gráfico para cada uno de los 12 meses del año. O también le podría decir quiero específicamente febrero de 2015. Septiembre de 2018. Aquí lo malo es que superé el número de mensajes permitidos. Pero en un ejercicio anterior les pude mostrar. Igualmente le puse finalmente realiza un gráfico de la rosa de los vientos por meses. Y me creó para cada uno de los meses. Por ejemplo tenemos de enero a diciembre. La rosa de los vientos que indica la velocidad y dirección. Muy bien. Espero que esto sea de su agrado. De su utilidad. Que sepan sacarle el potencial al máximo. Y si te gustó este video. No olvides darle una manito arriba. Suscribirte al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.